muy buena gente qué tal hoy es el primer vídeo que subo sobre el lore de black desert voy a subir varios vídeos hablando sobre la historia principal del juego y también de sus habitantes ciudades aldeas etcétera etcétera o al menos esa es la idea principal que tengo yo de subir pues todo lo referente a la historia de black desert ya que comúnmente o casi todos los jugadores lo que hacen es básicamente saltarse todos los diálogos y poca gente se ha atrevido a explicar el lore del juego porque la verdad que es bastante bastante complejo está muy dividido muy seccionado hay que juntar muchísimos conocimientos para buscar detalles de ciertas partes de la historia y la verdad que esto va a llevar bastante trabajo pero es algo que estoy haciendo con mucho gusto así que bueno espero que sea de vuestro agrado y si encontráis algún pequeño error algún detalle alguna parte de historia que no haya encontrado pues agradecería muchísimo que me lo dejará y en los comentarios contactáis conmigo por discos y así podremos hacer lo que serían vídeos mucho más completos ya que hacer esta tarea una persona sola con lo amplio que es el lore de este juego pues quizá lleve a ciertos errores espero no cometerlos espero traeros la mejor información posible y por supuesto que todo el mundo entendáis a qué estáis jugando y nada como digo espero vuestro apoyo y espero que sea de vuestro agrado y como estamos hablando sobre la historia principal de black desert donde un día nuestro protagonista despierta con amnesia no sabe dónde está no sabe quién es no se acuerda absolutamente de nada simplemente ve y escucha a una niebla oscura que le está mirando fijamente con dos ojos rojos muy muy brillantes al cabo del tiempo nuestro protagonista se da cuenta de que está poseído por un espíritu negro el espíritu negro es una presencia neutral caótica que afirma está aferrándose a los recuerdos del protagonista como parte de un contrato insta al protagonista a buscar desafíos y competencias que incluyen matar enemigos realizar tareas como hablar con la gente de los poblados viajar y explorar a medida que el protagonista crece en fuerza también lo hace el espíritu negro y su forma evoluciona a través de la absorción de energía de los artefactos de los antiguos que el protagonista encuentra por su aventura los espíritus negros son entidades extrañas cuya existencia y percepción del espacio y el tiempo no son las mismas que la de los otros seres vivos para sobrevivir los espíritus negros habitan en piedras negras cuando se separan de las piedras negras los espíritus necesitan adherirse a otros huéspedes para poder sobrevivir como si fueran parásitos a medida que los espíritus negros secuestran las mentes y los recuerdos de sus anfitriones también amplifican a propósito las ondas cerebrales de sus anfitriones para buscar piedras negras el conocimiento de su entorno y otras fuentes de energía como resultado la gran mayoría de los anfitriones sufren una serie de síntomas graves que van desde alucinaciones pesadillas locuras amnesia y bueno insaciables ganas o ansias de poder sin embargo es posible extraer espíritus negros de las piedras negras y tal vez incluso de sus anfitriones con poderosas descargas eléctricas imanes y así también como un ritual de purificación élfico que se encuentra en el templo de camasilvia cerca de la frontera occidental los hechiceros en tariff también practican unir espíritus negros a jarrones encantados y desarrollan piedras especiales para controlar a los espíritus negros no está claro si todos los espíritus negros poseen una conciencia tan desarrollada como la del espíritu negro de nuestro protagonista el espíritu negro del protagonista es uno específico que juega un papel clave en la historia principal a medida que la trama se adentra en la historia perdida de la civilización antigua pero comúnmente se reconoce que los espíritus negros son capaces de mejorar la fuerza y la inteligencia de sus anfitriones hasta cierto punto y con el costo de su cordura el origen de los espíritus negros se debe a que una piedra negra cayó del cielo sobre valencia debido a la calosal explosión la piedra se fragmentó y diseminó a la vez que unas diminutas partículas rojas se esparcían en todas direcciones estas partículas se extienden por gran parte del territorio debido a la onda de choque que provocó el impacto así los animales empezaron a volverse violentos en poco tiempo seguido de la gente al principio estas personas simplemente se dedicaban a bailar durante todo el día pero pronto empezaron a volverse hostiles contra los suyos aquellos que se despertaron con el ruido que hizo el gran impacto de este meteorito de la piedra negra perdieron la cabeza a contemplar las partículas rojas esparcidas por todo el terreno aparecieron en lugares desconocidos al volver en sí con sus mentes fijadas en objetivos muy simples hacerse más fuertes y encontrar piedras negras un espíritu negro los guiaba que sólo ellos podían ver marcharon en su viaje como si de un sueño se tratase cazando lo que el espíritu le ordenaba y deambulando por incontables lugares el resumen principal de los espíritus negros es básicamente que a raíz de esa explosión colosal en valencia se dividió la piedra negra en muchísimos fragmentos y la idea principal es que esos espíritus negros que se liberaron con la explosión pues buscasen un huésped y de esta manera encontrar esos fragmentos de piedra negra por tanto vosotros como protagonista en la historia de black desert estáis poseído por un espíritu negro que lo que busca es ansia de conocimiento poder y sobre todo pues encontrar esos fragmentos de piedra negra más adelante pues os daréis más información sobre el lore de las piedras negras los antiguos y muchas otras cosas más interesantes que se han mencionado en este vídeo como ya sabéis si hay algún detalle o alguna cosita que podéis aportar en los comentarios os lo agradecería un montón porque es bastante complicado encontrar información detallada sobre algunas o ciertas partes de este lore así que bueno aquí acaba el primer vídeo del lore de black desert espero vuestro pedazo de apoyo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el siguiente adiós